¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezecian Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy voy a aprovechar de una vez también que voy a hacer otro video de cómo suenan cuerdas nuevas y viejas. Entonces en este caso voy a calibrar, hacerle mantenimiento a mi guitarra electroacústica. Voy a usar estas cuerdas que son unas Hermible, son muy económicas. En mi país me costaron 29 mil pesos, casi 30 mil pesos, dólares, son 10 dólares. La verdad, tan chéveres. Vamos a mirar. ¿Para esto qué vamos a necesitar? Las cuerdas. Y yo tengo algo muy pro que se llama Cruise Tools, que es como un pack de herramientas que las pueden conseguir en guitarras exclusivas. La verdad están geniales en donde te vienen varios implementos que vamos a estar usando aquí. Vamos a estar usando limpiadores como este, que esto es de Music Noman, que también lo pueden conseguir en guitarras exclusivas. La verdad, muy bueno. Esto es para limpiar lo que son el diapasón y demás. Obviamente, pues que vamos a necesitar un trapito y este trapito es customizado. Le dice Sebastián Mora y hay una guitarra blanca. Está genial este trapito, ¿no? Aunque ya está obviamente sucio, entonces porque pues obviamente es para limpiar, pero está tremendo este trapito. Y bueno, vamos a necesitar eso y ya. Básicamente es quitarle las cuerdas a las guitarras y seguir el paso a paso que vamos a hacer. Y pues listos con el video. Listo. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Quitarle todas las cuerdas a la guitarra. Para eso, en Music Noman vamos a usar esto, que ya esto nos va a servir para dos cosas. Una, para desafinar la guitarra. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Listo. Después de aflojar las cuerdas, templarlas, esto tiene un huequito acá. Hay muchas que tienen un huequito acá. Este huequito, ¿para qué es? Para esta parte. Lo entierran ahí y lo suben. Y con eso es que se saca esto de las guitarras. ¿Sí bien? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último. Básicamente ya hicimos esto, que es lo que fue lo más rápido. Y obviamente tenemos que quitar las cuerdas de aquí y vamos a hacerlo rápido. Y listo. Aquí quedó. Lo que voy a hacer es enrollarlos de esta manera para la basura. Miren, así queda ya para la basura. Listo. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es limpiar los trastes. Es algo muy importante. Para eso vamos a usar este Music No Man, que es un aceite. Y también nos va a ayudar a hidratar el brazo, a limpiarlo y demás. Así que rápido con esta parte. Honestamente sí sé que esta guitarra necesita esta hidratación. Porque el brazo se ve muy seco. No se ve hidratado. No se ve chévere. Y yo sé que esto le va a ayudar un montón. Obviamente, como está sucio, pues vean como queda. Obviamente, después lavamos el trapito. Ya hidratamos el brazo. Ya está bien. Sí, toda esta parte hidratada. Ahora, resulta que mi guitarra acá, a veces se le ve un cable. Que ustedes pueden ver acá. Se les afó este cable. Vamos a intentar pegarlo. Porque... Listo. Y por último, vamos a instalarle las cuerdas. Aquí están. Calibre 11. Y algo que vamos a hacer es que vamos a intercalar la colocada de las cuerdas. Como así. Primero voy a colocar la sexta cuerda. Luego la primera cuerda. Y así sucesivamente. Voy a empezar con la primera cuerda. Vamos con la primera. Calibre 11. Vamos a mirar qué tal va a sonar esta guitarra con cuerdas calibre 11. Cogemos esto aquí. Metemos acá. Si se dan cuenta, estas cositas tienen como un hueco en la parte de adelante. Eso va pegado a la cuerda. ¿Cierto? Apretamos. Aquí ya empezamos lo que es enrollar la cuerda. Miramos dependiendo. Yo siempre lo mido en una altura. Aprieto en estas dos partes. ¿Qué? Pues vamos a ver al otro lado. Entonces vean. Lo que yo hago es. Obviamente meto la cuerda aquí. Hago una altura que ya la tengo medida. No les puedo decir de cuánto de altura. Ya después de estar a esto. Aquí. Aprieto aquí estas dos partes. Con esto. Le doy vueltas. Hacia acá. Porque quiero que la cuerda me quede al lado de acá. Y va quedando lo que es la cuerda enrollada. Entonces digamos. La parte de arriba. Esta. Se va saliendo a poquito. No importa. Mi interés es más que tiemple la parte de abajo. Entonces digamos. Esta parte de acá. Y listo. Prácticamente ya está. Ahora. Vamos con la cuerda número 6. Lo mismo. Esta cuerda es más gruesa. El enrollado de esta cuerda es menor. Pues por lo que es gruesa. Hay muchas técnicas de darle vuelta. A las cuerdas. Pero esta es la que yo uso. O sea. Hay muchas. Esta no significa que sea la única. Listo. Aquí está totalmente templada. Yo la jalo un poco. Y así. Eso es lo que quiero que esté. En este caso. La cuerda tiene que ir para el otro lado. Para este lado. Esta es la que me interesa. La de arriba. Tiene que ir por arriba. Ya después de que esta está por arriba. No hay problema. La podemos soltar. Y esta es la que va a ir enrollada en la parte de abajo. Listo. Ahí va a quedar. Y eso mismo es lo que vamos a hacer con todas las cuerdas. Si se dan cuenta ahorita les voy a mostrar como queda en la parte de acá. Que así deberían quedar las cuerdas. Listo. Vamos con la cuerda número 2. Que sería calibre 15. Listo. Ya prácticamente está con las cuerdas nuevas. Pero. Obviamente toca afinarla. Porque está desafinada. Entonces vamos a afinarla de a pocos. De a pocos mientras nos va dando la guitarra. Esta ya está. La sexta ya está. Es un mi. Porque las voy subiendo así. De a pocos mientras se va adaptando la cuerda a estirar. Ya estamos acá en un re sostenido. En este sí estamos en un la sostenido. Estamos ya a medio tono. Vamos a esperar que obviamente. Suena totalmente diferente. Obviamente con cuerdas nuevas y cuerdas viejas oxidadas de hace 20 años. Vamos a ver. Vamos a ver. Y listo, ya quedó. Ya quedó y como ven es un sonido totalmente diferente. Con este video también hice otro que se va a subir mañana. Cómo suenan las guitarras viejas, las guitarras, las cuerdas viejas a las cuerdas nuevas para que ustedes vean la diferencia. Gracias por ver este video. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. Como escuchan, voy a hacer un video en cómo se escucha la guitarra con cuerdas, cómo estaban oxidadas y después de estar oxidadas que ya estaban nuevas. Entonces vayan y vean ese video también, va a estar genial. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, comentarlo, darle like, recomendarle a sus amigos sobre este canal. Pronto vamos a hacer los tutoriales. No se preocupen que en este canal subimos contenido todos los días de lunes a viernes. Y obviamente, tranquilos, hay contenido para todo. Poder contenido como este, la importancia de cuidar las cuerdas, hay contenido informativo, hay contenido de reviews, demos de pedales, guitarras, tutoriales, covers, solos y demás. Porque la idea es que todos podamos aprender y obviamente la idea es variar de contenido. Debe haber muchas cosas. Entonces, si les gusta esta idea, apoyen este canal, suscríbanse a este canal, compartanlo y esa es la mejor forma. Si quieren apoyar este canal también económicamente abajo, les voy a dejar en la descripción para que puedan apoyar este canal, para que pueda crecer también en implementos, en cosas de mejor calidad, de audio, de todo. Así que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.